Una murguista al bailar Asomada en su disfraz Me recordó que quizás Lo mismo se ve de mí Ingenuidad, frenesí Y locas ganas de amar Y al escucharla cantar Me lagrimió la emoción Porque ya en una canción Ponía su vida entera Olvidándose quién era Poco antes de subir Intentaba hacer reír Haciendo que se reía Y como nadie aplaudía Ella supo qué pensar Intentaba hacer reír Haciendo que se reía Y como nadie aplaudía Ella supo qué pensar Tirar botellas al mar Tirar botellas al mar Mientras se aprende a vivir Tirar botellas al mar Mientras se aprende a vivir Confundiendo la ilusión Con la alegría Tirar botellas al mar Tirar botellas al mar Tirar botellas al mar Mientras se aprende a vivir Resintiendo que vendrá La lejanía La lejanía Y cuando la vi venir Bajando en la retirada Bajando en la retirada Me disparó una guiñada Queriendo sintetizar A veces mejor no hablar Si no hay nada que decir Tirar botellas al mar Mientras se aprende a vivir Confundiendo la ilusión Con la alegría Tirar botellas al mar Mientras se aprende a vivir Resintiendo que vendrá La lejanía Tirar botellas al mar Mientras se aprende a vivir Dando vueltas Dando vueltas Ignorando la salida Tirar botellas al mar Tirar botellas al mar Mientras se aprende a vivir Tira botellas al mar Mientras se aprende a vivir Confundiendo la ilusión Con la alegría Tira botellas al mar Mientras se aprende a vivir Tira botellas al mar Presintiendo que vendrá La lejanía Tirar botellas al mar Mientras se aprende a vivir Tira botellas al mar Mientras se aprende a vivir Dando vueltas Ignorando la salida Tira botellas al mar Mientras se aprende a vivir Mientras se aprende a vivir Tira botellas al mar Tira botellas al mar Tira botellas al mar Mientras se aprende a vivir Presintiendo que vendrá la lejanía Tirar botellas al mar Mientras se aprende a vivir La lejanía Mientras se aprende a vivir